Dentro de las movilizaciones y las actividades que estamos desarrollando en contra del trazado de la variante sur ferroviaria que pretenden pasar por Gorostiza y Castresana, pues hoy nos encontramos precisamente en Gorostiza, uno de los puntos claves del mayor impacto en Baracaldo junto con Castresana. Queremos hacer esta reivindicación festiva también para reivindicar este espacio natural, así que bueno, estamos hoy aquí haciendo deporte rural, diferentes actividades musicales, teatro infantil, etc. Bueno, parece que el día nos está respetando un poco con la lluvia, la gente está acudiendo y lógicamente dentro de las actividades que hay mucho de corte más serio, digamos, pues también hay que hacer algún tipo de actividad festiva, como decimos en el cartel, para tomarnos un respiro porque tenemos una tarea muy importante que es parar un tren. Venimos reclamando del Ayuntamiento de Baracaldo, convoque la mesa de trabajo que fue conformada, lo venimos pidiendo desde diferentes estamentos, tanto desde Baracaldo Natural como por parte de casi todos los miembros de la mesa de trabajo porque entendemos que hay novedades suficientes para debatir. Por ejemplo, aquí estamos en Gorostiza, donde se han hecho catas, precisamente porque tenemos ciertas filtraciones de que aquí pretenden pasar uno de los viaductos y, por lo tanto, antes de que suceda, queremos que en la mesa de trabajo se discuta y, por supuesto, si hay alternativas que proponer, también hacerlo. Nosotros ya estamos trabajando en alguna de ellas y, por supuesto, queremos exigir al Ayuntamiento que la convoque. Las siguientes movilizaciones en el corto plazo van a ser el día 22, una cale gira ciclista, digamos, una marcha ciclista por el centro de Baracaldo. Saldremos a la 1 desde Vidionera, daremos una vuelta por varios puntos y terminaremos en la Rico Plaza, para que pueda acudir también todo el mundo, adultos, niños, niñas, etc. Y luego ya también otro apartado fundamental es que a finales de mes haremos una rueda de prensa importante para presentar las firmas. Y también el 6 de mayo una manifestación que, nos imaginamos, será un punto de inflexión en Baracaldo. El 6 de mayo habrá una manifestación, creemos que numerosa, en Baracaldo, en contra de este proyecto.